Amigas y amigos, el día de hoy me dirijo a ustedes para compartirles que he presentado mi renuncia de manera irrevocable al PRI. No sin antes agradecer a todas y a todos con quien luché en diferentes etapas de mi vida por un México mejor. La visión por la que siempre trabajé en el PRI se enmarcaba en una visión de la defensa de los derechos del pueblo de México. Derechos como una educación pública gratuita y de calidad que le permita a la niñez y a la juventud hacer sus sueños realidad. El derecho de cada familia mexicana a acceder a un sistema de salud universal digno. El derecho a cada región del país para poder consolidar su vocación productiva y así generar plataformas de inclusión social, laboral y desarrollo. El derecho al empleo digno para que cada familia mexicana y mexicano alcance la libertad plena que da un ingreso a su familia. El derecho a un campo con apoyos y mayor productividad. El derecho de los pueblos originarios a su libre autodeterminación. El derecho de las mujeres a una vida sin violencia. El derecho a un medio ambiente que dé viabilidad a las presentes y futuras generaciones.